Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Poner el cuerpo y el bocho en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección